La Memoria Donde Ardía Una de nuestras escritoras más relevantes en este momento También tan importante y tan venturoso para las escritoras mexicanas A ver, con ustedes Juan Casamayor Editor de Páginas de Espuma y Editor de La Memoria Donde Ardía de Socorro Venegas Y Socorro, muchísimas gracias a ti por hacer realidad este sueño Que ha sido publicar un libro maravilloso como La Memoria Donde Ardía Te agradecemos muchísimo que cuando estuvieras escribiendo el libro Ya pensaras en Páginas de Espuma como el destino de tus maravillosos cuentos El destino de un libro cargado de poesía, de belleza, de verdad, de dolor Pero la memoria transita por todos esos espacios, por todos esos mundos Y encontrarlos en tu libro realmente para mí, como editor, como lector Ha sido una absoluta maravilla, una absoluta aventura lectora De que voy a guardar durante muchísimo tiempo Es totalmente cierto lo que dijo Juan Cuando yo estaba armando este libro Y me gusta pensar que lo armaba como cuando estamos ensartando cuentas para hacer un collar Y estaba eligiendo qué primero, qué después Y me tomé todo el tiempo del mundo Porque es cierto que he estado dedicando el tiempo, el espacio y la vida a otros proyectos Lo que puedo decir es que no siento eso como tiempo perdido de ninguna manera Porque en cada proyecto he trabajado con muchísima pasión No hables del relámpago del otro día No hables de la luna enorme y amarilla No hables de la noche que no termina No hables del ojo que ya no veo Sobre todo no hables del ojo El fantasma del dolor Eso que me impide dormir En la noche más sonda, la del insomnio Me levanto a caminar por la casa Parecería sonámbula, pero sé que no lo soy Veo los rincones y tengo ganas de llorar Me despertó su llanto Su llanto desconsolado Fui a verlo y me quedé acogada en el barandal de la cuna Observé atenta a sus rasgos Tan indefinidos ¿Qué lo hacía mío? ¿Qué? ¿Cuál inobjetable parecido? Sentía el impulso de cargarlo Pero no, no hubiera sido una actuación Como una actuación genuina La desconocida Solo puede limpiarse a sí misma Y extraer la leche Un alimento venenoso El doctor lo dijo Después de que el pequeño vomitara varias veces Su leche no es buena para el bebé Dio la noticia Mientras la enfermera se empeñaba En que el niño chupara mis senos Súbitamente liberada Lo aparté Me di vuelta en la cama Y me dormí ¿Señor? Se acercó para pedirme que le encendiera un cigarro Que no supe de dónde sacó Debió de tenerlo en la mano hacía tiempo Estaba chueco Estaba arrugado Lo encendí con torpeza Molesto por mi nerviosismo Inclinó la cabeza Y sus labios se movieron Es... es leche Todavía tenue Se llevaba hablando agenda Como si se dirigiera a sí misma Nació hace tres días A la una cincuenta y cinco Capricornio Fue niño Pesó tres kilos Midió cincuenta y un centímetros ¿Sabe? El dolor es algo misterioso No termina con el parto Es infinito Ahora mismo Siendo mucho dolor ¿Y... ¿Puedo ayudarla? Me sentía cada vez más tonto Ella parecía necesitar de todo No llevaba ninguna maleta Solo ese cigarro Como si de pronto hubiera decidido irse Y supiera Como cualquiera sabe en el fondo Que lo único indispensable para huir Es levantarse Esa muchacha me había preñado De pena De tristeza De imposible ¿Qué sería de mí ahora Con mi maletín de negocios Y tanta desolación? Capricornio Fue niño Pesó tres kilos Y midió cincuenta y un centímetros Me siento magnífico Pregúnteme cómo Un hombrecillo regordete Y vestido con un traje barato Señalaba con el índice La calcomanía pegada en el cristal trasero De mi coche Con la otra mano Hacía fuertemente mi muñeca Se me han escapado otros Pero usted no A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Hombre, ya suélteme Le digo que compré el coche usado Y ya venía con ese letrero Miente Se me ocurrió que Ese hombrecillo ridículo Aferrado a mí Había sido un hijo no deseado Me quedé quieta Lo miré con curiosidad Y enseguida remetió No me conmueve Ni se esfuerce en sentir compasión Mire, si su madre no lo quiso Pues por algo será Debió de adivinar que tendría un hijo Chaparro Panzo Patizambo Y orate ¿Y qué le parecería vivir con este orate Por el resto de sus días? ¿Qué tal si me la llevo Y no la suelto nunca? A un lado nuestro Pasó una pareja Ella Le dio un codazo a él Y rieron Cómplices ¡Ay! Qué difícil Ser madre No se deja de ser madre nunca Al menos Mientras el hijo exista No se deja de ser madre nunca ¡Ay! ¡Gracias!